Tampoco voy a tomar coca-cola, o... Eh chicos, si... Ese azúcar... Pues que vamos a bajar... Ah, pues ahí está esta... Esta bebida que se llama Strong Zero... Que es nueve grados de alcohol, ¿no? Acá... A medio litro... Hey... Y eso es para pegar, no sé, bien cabrón a medio Japón, ¿eh? No manches... Eh, sí, a ver... Y aparte está bien barato, es nada más... Es alcohol con... Soda dietética, o sea, básicamente... No sé, es como una... Es un gimador, entonces... ¿Gimador? Sí... Haz de cuenta... Esas patitas de elefante que usan... Todos los cholos así... De ese nivel de calidad, ¿no? De vodka... Ah... Para aquí... Ajá... Sí... Y es lo que... Esto... Está tomando así de regreso a la chama... Para... En lugar de una... De noche... Buen... Bravo, team... Sí... Y... Y... Ah... Bueno... Está bien... Ay... 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 O sea... ¿Qué es posible ? D room 2... Vamos... Ay... Ay... Es en B, es en B... Y es en B... Quedo, quedo, quedo... ese y se fueron todos a pinches está bien güey, está bien oye, creo que hay dos sin C se da uno, voy a tratar de recuperarse dice que no, dice que no, para qué chingadas quieres hacer caos güey hasta lo puso en la descripción por el amor de dios, o sea está un guardian invocando y joder chingada y dice que está nada más todo menos 30 minutos ese no fui yo, ese no fui yo vamos a acercar ese no fui yo a ver si me voy a quedar aquí por B para ver si se ayuda o no y joder 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 ¿Lockdown? ¿Eso cuál es? No sé, es la primera vez que la veo. ¿Qué es eso? ¿Lockdown? ¿Lockdown? ¿Ese Hunter es medio, wey? ¿Golden gun? ¿Golden gun? ¿Yo me lo eché el? No, yo me lo eché el Lotus también. No, estos wey están pudiendo tomar un puntado. No mames. Sí, ya nos van a mandar a la órbita por culpa. Ok. Mira. No, Mercy. Bueno, exótico. No, Mercy. Voy a la biblioteca de Lego. Ajá. No manches, pobrecitos. Nos vamos a joder. Espérate, ¿cómo nos va a tocar el próximo equipo? No, no, no. Vamos a matar el 6. ¿Sí, justo? Y aparte, sedentú. Mira. El 3, espagan... ¡Gracias!